¿Cómo dibujar un conejo fácil con dibujando fácil? Vamos a empezar haciendo las orejas de nuestro conejo. De esta forma. Y vamos a hacer la otra orejita. Y ahora voy a hacer el resto de su cabeza haciendo un círculo. Recuerden que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis. Ahora lo que voy a hacer aquí es el contorno de mis orejitas. Las hacemos más pequeñas por dentro. Ahora voy a hacer sus ojitos. Hacemos dos círculos. De esta forma. Y los rellenamos hasta la mitad. Un dato interesante sobre los conejos. Cuando hablamos de conejos, se tratan de animales herbívoros, que su principal fuente de alimentación se compone de plantas herbáceas o hierbas. Estos lagomorfos tienen la peculiaridad de que sus heces son nuevamente digeridas para un segundo tránsito digestivo. Ahora lo que voy a hacer es su nariz y su boquita. Y voy a hacerle algunos bigotes. Ahora voy a hacer su cuerpo. Vamos a empezar haciendo su barriga. Hacemos una línea recta que al final sea un poco curva. Y voy a hacer aquí su primera patita. Igual de este lado. Vamos a hacer sus otras dos patitas. De esta forma. Vamos a terminar aquí el cuerpo. Si te está gustando el video, no olvides apoyarnos con un me gusta. Voy a hacer aquí su otra patita. De esta forma. Y voy a hacer su colita. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora lo que voy a hacer es repintar el contorno de mi dibujo para ultimar detalles. Y ya hemos terminado nuestro conejo fácil. Espero que te haya gustado. Y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.